Jajajaja Hoy es tu nombre una y otra vez Hoy es tu nombre a pleno grito No abras la puerta, no veas quien viene Mejor lo sepas porque te esperas No quieras saber, estaré contigo No abras la puerta ¿Veis que peligro? Cásate soy De entender que se comen los niños Bueno los sentidos pueden matar Pobre de ti Pobre tigre de mastidero Te van a embarcar Si acienda somos todos ¿Por qué me toca a mí? Cargar con el muerto Para la eternidad Corador del Frag Corador del Frag Que tumban voces Fuera de tu casa Sombras Verán los vacíos Oyes tu nombre una y otra vez Oyes tu nombre a pleno grito La culpa La culpa es de todos Por qué me toca a mí Cargar con el muerto Cargar con el muerto Para la eternidad La cuerda La Hacienda es tu padre La Hacienda es tu madre La Hacienda son los padres La Hacienda es tu perro Los curadores del Frag La Hacienda es tu madre Por qué me toca a mí Porque me toca a mí Cargar con el muerto Para la eternidad ¡No! ¡No! Para la eternidad ¡No!